de acoso, de falta de pago, ahí le pueden ayudar en el Chicago Community Workers Rights, así como también siempre presente en el Movimiento Pro Inmigrante. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por tenerme. ¿Cómo te vas? A ver, cuéntame, ¿qué están trabajando? No, bueno, trabajando fuerte. Hemos estado, mira, estamos trabajando en las cuestiones de las cooperativas y la verdad estamos recibiendo muchas preguntas, la gente sabe que esta cuestión del sistema de cooperativas podría ser la parte que le ayudara a la comunidad, por ejemplo, a tener mejores ingresos, a estar más organizado, a tener menos… Porque ahorita tú te vas a una fábrica y te tratan mal, y te pagan mal, y tienes que salir corriendo para todos lados todo el tiempo, ¿no? En cambio, el sistema, este sistema de cuestiones de cooperativas, como que es un sistema donde indudablemente tenemos que trabajar, indudablemente tenemos que cumplir, indudablemente tenemos que echarle las ganas, las más ganas que podamos, pero es nuestro. Es de las personas que son parte de esta cuestión de las cooperativas. Y vamos a tener un taller próximamente, bueno, el siguiente que lo tenemos en mayo, el 14 de mayo, y es acerca de eso, ¿verdad? Nosotros sabemos ya que aquí en Chicago hay varias cooperativas que se están formando, de hecho, hemos encontrado cooperativas que no saben que son cooperativas. Sí, 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 o sea, es la familia, o son los primos o los hermanos, ¿verdad? Les falta estructura nada más. Y la registran con una sola persona, ¿verdad? El que tiene papiros, es el que la registra. Pero todas las decisiones son colectivas, toda la ganancia distribuye en la misma forma, el trabajo es equitativo entre todos. Entonces, pues, esa es la base de la cuestión cooperativa, ¿verdad? Y, bueno, pues, no sabían, ellos registraron su empresa. La verdad es que también aquí en Chicago no hay mucho empuje para las cooperativas. Aquí como que la gran mayoría son cuestiones de empresarios, ¿no? Y hemos encontrado, por ejemplo, si tú eres un pequeño empresario, la ciudad de Chicago, y vas a iniciar tu negocio, tú te registras, etc., sacas todos tus permisos, la ciudad de Chicago es posible que te preste hasta 10 mil dólares para iniciar tu negocio. Si ya tienes un año y quieres aumentar la producción, quieres engrandecer tu negocio, la ciudad de Chicago te puede prestar hasta 25 mil dólares. Pero si eres una cooperativa de varios trabajadores que están iniciando un negocio, que ya tienen clientes, no, porque no lo entienden. No está el concepto de cooperativas como negocio para las autoridades de Chicago. Ah, pues, que a todo dar. No, bueno. Y entonces, pues, es parte de la lucha que hemos empezado. Ya tenemos como dos años trabajando con algo que le llamamos la Alianza de Trabajadores de Cooperativas, Illinois Works Cooperativa Alliance. Y esta alianza estamos tratando de, bueno, ya entendimos qué es lo que no trabaja en el sistema, y entonces ahora vamos sobre ellos, ¿verdad? Vamos a empujar leyes en el estado, en la ciudad de Chicago, para que protejan la posibilidad de crear cooperativas. Yo no sé si tú sabes, pero, por ejemplo, en Nueva York, si las personas deciden hacer una cooperativa, tienen insumos, tienen su registro, tienen apoyo logístico, tienen, no sé. Si hay una cultura. Si hay una cultura de la cuestión de cooperativas en Nueva York. Y en otros lugares, ¿verdad? En Minnesota también acaba hace poco de pasar una ley de apoyo a las cooperativas. Pero Chicago se está quedando atrás en este sentido. Y entonces, con esta alianza, nosotros vamos a empujar la cuestión de las cooperativas aquí en Chicago. Y, bueno, pues, lo hemos venido haciendo, lo estamos haciendo, por ejemplo, y ya, o sea, no estamos hablando de dientes para afuera. La Asociación de Vendores Ambulantes tiene una cocina registrada, ¿verdad? Y la tiene organizada en forma cooperativa, por ejemplo. O sea, ya estamos trabajando en eso. Y nuestra gente que necesita información o que quiere información, no se tiene que esperar hasta el 14 de mayo, ¿no? No, si me llaman, pues, hablamos, ¿no? Pero, sí, si están interesados en formar una cooperativa, si quieren tener los principios de las cuestiones de cooperativa, ¿verdad? Rossi ha desarrollado todo un, todo un, este, ¿cómo le llaman aquí? Todo un, eh... Una lista. Toda una guía. Una guía, ¿verdad? De cómo puedes hacerlo. Estamos trabajando con la escuela esta de leyes que está aquí en el centro, está... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, este... Una escuela muy reconocida de leyes, perdón, ahora sí se me fue. Pero, este, ellos nos están ayudando a crear lo que le dicen el white paper, que es todo el concepto de las organizaciones, que tenemos las organizaciones para empujar en este sentido, ¿no? Y aquí en este, en esta aventura que estamos, que ya empezamos hace tiempo, están con nosotros, pues, Anita Guajardo, del Centro de Trabajadores Unidos, Erick Rodríguez, ¿verdad? De, este, híjole, siempre se me olvidó el nombre de ellos, pero es el Centro de Trabajadores, de Trabajadoras Domésticas y Trabajadores... Ya, ya la fallé. Te voy a dar inmunocal para que te ayude con la memoria. Y ayer, precisamente, me lo dijo tres veces, pero bueno... Oye, para las personas que quieran, que tengan preguntas y que quieran comunicarse contigo, les voy a pedir que se comuniquen al 773-653-3664. 773-653-3664. También en pantalla ven la página de Internet del Chicago Community and Workers Rights para que se acerquen. Incluso si el tema no es cooperativa, si traen esas broncas que te digo de falta de pago, de acoso sexual, de discriminación, que se acerquen. Porque también hay información durante la semana, todos los lunes por las tardes, están ahí a partir de las 3 de la tarde, en la Universidad Popular, en el 2801 de la Hamlin, en la Villita, es el West de la Hamlin, ¿no? 2801 West Hamlin. Sur. Sur Hamlin, perdón. Sí, porque corre el norte. 2801 Sur Hamlin, ahí en la esquina de la 28 y la Hamlin, en la Villita, aquí en Chicago, ahí en la Universidad Popular, a partir de las 3 de la tarde. Y los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, también ahí en Universidad Popular, si ustedes quieren reunirse cara a cara, frente a frente, con Martín Unzueta y los miembros del Chicago Community and Workers Rights. Y si quieren información, pues inmediata, inmediatamente comuníquese al 773-653-3664, Martín. Así es, y bueno, digo, esta cuestión de las cooperativas es como que otra iniciativa que hemos intentado hacer para darle recursos a la gente, para que ellos puedan tener mejores condiciones de trabajo. Y pues vamos a seguir con los talleres, ¿verdad? El de las cooperativas es el próximo, pero también nuestro derecho a organizarnos en el lugar de trabajo. Esa es una parte de las leyes que no siempre conocemos, ¿verdad? La ley del Acta Nacional de Relaciones Laborales. También, bueno, estamos teniendo otro taller acerca de discriminación y acoso sexual en el trabajo. Y otro que nosotros lo consideramos muy importante, que son las condiciones de seguridad que debemos de tener en nuestro trabajo y cuál es la reglamentación que nos rige, como las leyes de OSHA, ¿verdad? OSHA tiene bastantes cosas bien interesantes, incluso tiene sus propias cortes, sus propios tribunales. Si hay algún trabajador que ha sido afectado o discriminado por hacer algún tipo de denuncia en la cuestión de la falta de condiciones seguras en el trabajo. Bueno, pues para todo eso, seguridad en el trabajo también, pueden comunicarse con Martín Unzueta al 773-653-3664. Y esas personas que están interesadas en el tema de las cooperativas, recuerde, el 14 de mayo, se viene volando el tiempo, va a haber un taller específicamente dedicado a eso. Martín, ¿a qué horas? ¿Dónde va a ser? A las 6 de la tarde en la Universidad Popular, ¿verdad? Ahorita ahí estamos teniendo los talleres, pero 2801, sur de la Hamblin. Pero indudablemente pueden llegar con nosotros el lunes, en la tarde, el miércoles en la mañana o hablamos en algún otro sentido, ¿no? En algún otro momento sí es que no tienen la posibilidad de acercarse a esos días. La verdad es que los otros días no es que no estemos en la oficina, estamos trabajando con los casos que ya llegaron, ¿verdad? Y afortunadamente tenemos días en que está la gente ahí llena de trabajadores, con preguntas, ¿verdad? Y eso pues a nosotros nos da mucho gusto que la gente se acerque a preguntar para ver cómo puede recuperar sus derechos en el trabajo. Como debe de ser. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, ¿cuándo aumenta el salario mínimo en Chicago otra vez? El primero de julio. También, o sea, que se vaya preparando nuestra gente porque siempre dejamos todo a lo último. Y recuerdo en este último aumento todo el mundo, ¿ya me debe? ¿Me corresponde? Y, bueno, pues no podemos esperar hasta que ya se aumente para empezar a hacer preguntas desde ya. Que empiecen a prepararse. Empezar a prepararse, que es lo que podemos hacer para que se asegure la posibilidad, ¿verdad? Pero también tenemos que saber si nuestra compañía o si la compañía, a pesar de que tiene algún tiempo ya la cuestión del aumento de salario, esa compañía no se ha puesto al corriente con sus trabajadores, ¿verdad? Todo lo que le ha dejado de dar, se lo deben. Entonces, que haga cuentas, ¿verdad? Si le conviene. El número de teléfono de Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers Rights, es el 773-653-3664. 773-653-3664. Yo nada más me pregunto, ¿así siempre está sonando tu teléfono, Martín? Qué bueno, digo, qué bueno porque eso quiere decir que hay gente interesada, pero yo no sé cómo le hacen, son ustedes tan pocos. Voy a poner una queja en contra de la compañía de pilas porque esta se acaba muy rápido. ¿Con qué cerramos, Martín? Mira nomás, no deja de sonar. Pues no podemos cerrar con nada más, más que los consejos son importantes. Entonces, el tema que estaban ustedes tratando hace ratito, ¿verdad? La cuestión del abuso que tienen algunas personas con la cuestión de la policía. Es importante que si alguna persona llega a tener algún enfrentamiento, o no enfrentamiento, nada más algún acercamiento con la policía, si el policía se acerca con no muy buenas intenciones, entonces, tomen el número de la placa, tomen el número del nombre de la persona, ahí tiene que venir en la placa, tomar el número de la patrulla es importante, ¿verdad? No decimos que todos abusen, pero sí sabemos que hay muchos de ellos que esa es su forma de trabajar. Antes de que te vayas, por cierto, tú que en tu familia están tan cercanos en la lucha por inmigrante también, ¿Has escuchado de estos cazarrecompensas que andan cazando a los inmigrantes indocumentados? Tengo hoy un caso, hoy lo presenté temprano, de un cazarrecompensas. Trabaja para una compañía privada, arresta a un paisano indocumentado y lo entrega a ICE. Digo, pareciera para mí que es un caso de una arbitrariedad, de una ilegalidad. ¿Qué sabes de estos casos? ¿Tienes idea? De hecho, suéltamelo Ricardo, el video, este paisano que está siendo básicamente detenido o secuestrado, no sé cómo llamarle a esto, por un cazarrecompensas. Y por más que ruega, pues no lo suelta y lo llevan a ICE. ¿Sabes algo de estos casos? No, esa es la primera vez que tengo una información como esa, pero seguramente eso se está reproduciendo muy rápidamente en los Estados Unidos a partir del triunfo de Trump. Es un arresto civil. Hay posibilidades de eso. ¿Sí? Y entregarlo a las autoridades de inmigración. Qué peligro, ¿no? Claro. Porque estas personas están armadas, además. Eso es lo que tienes que saber, si el permiso que tienen ellos es un permiso real o no, ¿verdad? Aquí el problema es el racismo que existe, pues. O sea, si una persona blanca sale a la calle armada y lo encuentra un policía, le dice, oiga, se le está anotando la pistola. Pero si un latino sale a la calle y sale armado y se le anota la pistola, lo arresta. Y si no lo puede arrestar, le dispara. O sea, así es de fácil. Bueno, pues ahí están estos casos. Vamos a seguir nosotros denunciándolo porque ya teníamos un caso, creo que en Georgia, y ahora tenemos este caso en San Diego, California. Pero me preguntan mis compañeros, bueno, yo creo que eso vamos a tener que preguntárselo a la abogada también, la diferencia entre un arresto civil y el secuestro, porque es llevártelo contra su voluntad. No, 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 no. Es no mi teléfono, la compañera me llamó. Por favor, señor. No, 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 no. Por favor, le dice que lo deje libre que le llame a su tía. Yeah, we'll call in. Should, uh, go ahead and call in, uh, Maria, see if there's something we can do before we get there. Y además lo que demuestra un tinte racista de este arresto civil o como le quieran llamar es que lo están subiendo a Facebook, que lo están subiendo en vivo y en directo a Facebook este hombre reconocido como un ultra de la derecha, ¿no? Se está poniendo orgulloso de lo que él está haciendo, ¿verdad? Pues sí. Como si realmente eso fuera... El día que arresten a un capo de las drogas, les voy a aplaudir. Eso tienen dinero, eso no los arrestan. Bueno, te quería mostrar este video, Martín, porque hay que prepararnos porque nos están moviendo por todos lados. También estábamos mencionando que ahora ICE también estaría utilizando alguna información de Facebook para rastrear a los indocumentados. Eso sí, nosotros sí tenemos noticia de eso, de que usa Facebook para rastrear a las personas. Pues hay que prepararnos, ¿no? Bueno, tendrían que tomar un poquito de... ¿cómo se llama? De precaución. De precaución. Tendrían que... teníamos que tener precaución nosotros, indudablemente, ¿verdad? Pero no sé si te acuerdas que hace como seis meses, cinco meses, apareció la noticia en los medios de comunicación de que el Uber había entregado un millón de dólares a la campaña de Donald Trump. Y en ese momento se hizo toda una conmoción social y muchas de las personas que trabajaban, que usaban Uber, dejaron de usarlo y se pasaron a usar Lyft, ¿verdad? Pero... y el CEO en ese momento de Uber tuvo que renunciar por la campaña de presión que hubo para eso. ¿Y no trabaja para Uber el hermano de Rame Manuel también? Ah, eso sí, no sé. Rame Manuel no tiene muchas buenas... Compañías. Compañías, que digamos. Bueno. Pero eso, por ejemplo, ¿no? O sea, y si está pasando eso con los diferentes medios de comunicación electrónica, pues hay que buscar las alternativas, ¿no? Definitivamente. Y hay, sí hay alternativas para el YouTube, para el Facebook, para el Twitter, ¿verdad? Todas esas, hay compañías alternativas que están haciendo algunas otras cosas, ¿no? Muy bien, Martín. Pues te agradezco como siempre y aquí te esperamos la próxima semana. Don Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights. Si quiere llamarle con alguna pregunta o quiere que le saque de una duda, 773-653-3664. Tenemos el video de la hermana de la señora que murió junto con sus hijos y su esposo en un operativo.